Me diste amor, me diste gloria Gracias a vos fui el más grande de la historia Te acariciaba mientras tiraba un sombrero Gracias a vos me conoció el mundo entero Si te fallé, si te hice daño Si pude reparar la pena en una cancha Pues sin querer sabes que sos lo que más quiero Nunca olvides que la pelota no se mancha Voy, me voy pero me quedo El partido es en el cielo Hoy los ángeles saltan Y los de mi lado juegan con ventaja Fuiste el mejor Me diste todo Nunca pensé que iba a vivir este momento Pero si me escuchas como yo te he escuchado Quiero que prestes atención a lo que siento Se fue mi Dios Se fue mi Dios Dice la radio Acá en la tierra la tristeza es un infierno Pasan los días y no lo creo Siento que estoy pinchada en medio del estadio Hoy te vas y yo me muero Hoy te vas y yo me muero Los partidos no los veo Hoy no estoy ni para el banco Llora la pelota Llora la pelota Junto al utilero Yo sé fue parte de mi vida Esa parte que más quiero Te agradezco eternamente Por las alegrías Por esos momentos Hoy me voy pero me quedo Que el partido es en el cielo Hoy los ángeles atajan Y los de mi lado juegan con ventaja Hoy la zurda va en el aire Y el arco es un agujeo Hoy me crecieron las alas Como el del Azteca Como el del Potrero Como el del Potrero Mi sueño son Son dos Mi primer sueño es jugar en el mundial